Héctor Huerta, Héctor Huerta, Luis Carlos Hernández, y Luis Carlos Hernández, a ver, platícanos, el primer matrimonio legal, ahorita decíamos fuera del aire, ya no es legalmente casados, ¿cómo se sienten? Pues estamos, mira, por fin el matrimonio igualitario, era un derecho ciudadano, uno de los más importantes por el que se ha estado luchando durante 10 años, y ahorita nos sentimos muy contentos, muy orgullosos y muy comprometidos, ¿no?, con nuestra relación y también con la sociedad. A ver, ¿ya lo tenían planeado o en cuanto vieron que se publicó en el boletín oficial, dijeron, mañana nos casamos? La verdad, ya llevábamos, tenemos ocho años de relación y llevamos de los cinco años para acá, o sea, hace tres años más o menos, empezamos a investigar cómo nos podíamos casar, y pues nos dimos cuenta que era muy difícil aquí, o sea, ibas al registro civil, llevabas los papeles en regla, te lo negaban, toda esa negación la tenías que meter con un licenciado para solicitar el amparo, y era muy tardado, o sea, nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos mucho trabajo, y decía, ah, tenemos estos tres días para hacer eso, pero no, pues se iba larga, si también nosotros ya no podíamos después ir otra vez con el abogado, entonces ya, o sea, llegó la pandemia y ya se detuvo, pero siempre tuvimos los papeles ahí listos, los que te piden el registro civil, ¿no? Entonces, nosotros lo que teníamos listo, estamos actualizando siempre, es el, te piden un certificado médico que no sea mayor a quince días, ese sí, pues cada cierto tiempo lo actualizamos para decir, en cuanto se pueda, tener los papeles listos, ¿no? Para consolidar el matrimonio, ahora en julio nos fuimos a casar a la Riviera, pero fue algo simbólico, no, 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 no fue legal, ¿no? Entonces, ahí teníamos los papeles, ahí teníamos los papeles, y en cuanto salió el boletín el día jueves pasado, pues dijimos, mañana nos lanzamos al registro civil, se acaba de vencer el certificado médico, a las nueve de la noche del jueves le hablé a mi doctor, y le dije, ¿sabes qué? Ocupo un paro, o sea, ocupo el certificado médico para mañana, queremos ir temprano, porque pues era viernes de mucho trabajo, entonces, a las siete, ahí ya estaba con el doctor por el certificado, a las siete y media ya estamos afuera del registro civil, esperamos, de las ocho en adelante, esperamos unos cuarenta minutos para entrar, todo fue muy rápido, checaron los papeles, y cuando se quieren casar, pues si tienen alguien hoy, hoy, ¿puede ir un juez a domicilio? Sí, pues hoy. Sí, pues lo bueno que ya, al fin, como bien dicen, ya tuvieron, se puede decir, la boda grande, la fiesta, esa boda simbólica que me imagino que es como ustedes consolidan el amor, pero también lo legal es muy importante, sobre todo ahorita que tú mencionabas, dices, tenemos mucho trabajo, sí, y lamentablemente también, conforme pase el tiempo, pues hay muchos trámites legales en los que justamente necesitas, o que tu pareja dependa de ti, o tú depender de tu pareja para ciertos trámites, ya sea seguros, ya sea el crédito de una casa, o sea, todos estos trámites que una pareja heterosexual, sí tenía el privilegio, pero una pareja que fuera del mismo sexo, pues no podía acceder a ello, simplemente. Pues no, tan sencillo como, por ejemplo, en una emergencia médica, tu pareja no podía decidir si no estás legalmente casado, ahora ya se puede hacer, pero esta es una lucha que se viene dando desde hace 10 años, ¿no?, que lo aprobó la Suprema Corte, que reformó el artículo primero de la Carta Magna, entonces desde ahí empezó, y otros estados fueron, pues, los primeros que lo hicieron, como en la Ciudad de México, como Quintana Roo, y nosotros nos habíamos tardado mucho, porque le daban largas y largas y largas, cuestión de moral, yo creo, ¿no?, sin tomar en cuenta los derechos ciudadanos, entonces este gobierno que acaba de entrar no quiso esperar más, estamos muy agradecidos con el gobierno del Estado, con el doctor Alfonso Urazo, y también con las diputadas Rosalina Trujillo y Celeste Tadei, que fueron quienes subieron al pleno la propuesta, y en un solo día lograron hacer lo que no hicieron en años otras legislaturas, ¿no?, entonces yo creo que ya se ha quitado, Sonora se ha quitado la máscara de moralista que tiene, y se ha puesto la máscara de escuchar a los ciudadanos, digo, de la cara de escuchar a los ciudadanos, y darle respuestas rápidas, que es lo que necesitamos por eso. Si insistimos tanto en que esto se hiciera, ¿por qué esperar más?, dijimos nosotros, vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí, poner el ejemplo, decirles a toda la comunidad LGTB, nosotros no somos los que estamos lográndolo, somos los que vamos a aprovechar por primera vez esta situación, pero viene el logro de asociaciones civiles, organizaciones, y mucha gente que está involucrada para que esto sucediera, entonces estamos muy agradecidos, nosotros somos la primera pareja y queremos difundirlo, para que todas las parejas tengan esta oportunidad legalmente, fiscalmente, también te sirve mucho, te sirve como en solidaridad, también te sirve, también en la cuestión de los seguros, como decías tú, no podemos tener un seguro de gastos médicos juntos, porque somos, porque no éramos pareja, ahora ya lo podemos, ya lo vamos a poder tener, y todo se tramitaba a través de un juicio de amparo, que es costoso, y además, muy costoso, y además, muy tardado, entonces, estamos muy agradecidos, también en el registro civil nos trataron de maravilla, fue rápido, no tuvimos ninguna complicación, así que también en los medios de comunicación, estamos encantados de que nos permitan sus espacios para difundir, y decirle a toda la comunidad LGTB, que sintámonos orgullosos ahora sí de este logro, y que no desaprovechemos ni un instante para ir a hacerlo. Así es, y como dices, ustedes a lo mejor, y no fue tanto el hecho de entrarle a la lucha, pero sí están poniendo el ejemplo, y un día histórico fue el de su matrimonio, porque se convirtieron en el primer matrimonio, en contraerlo legalmente, y dices, ya habíamos tenido, pues, una, pues... Hasta la luna de miel la habíamos tenido. Ajá, sí, ya había todo, pues ya dices, ocho años de relación, se dice fácil, no lo son, pero ahora ustedes están poniendo el ejemplo a todas las demás personas, y ahora sí como los BEMES, en cuanto se aprobó el matrimonio, ¿no? A todos nuestros amigos de la comunidad LGBT, pues ahí nos mandan invitación para la boda. Ya no más hay que esperar eso. Sí, fíjate que nosotros invitamos a las diputadas como testigos de honor, porque pues ellas fueron, al final de cuentas, le accedieron al cierre, ¿no?, para esta propuesta, y también estuvo acompañándose el secretario de gobierno, también. Y la directora del registro civil. Sí, también. Sí, María Martínez. María Martínez, y después la prensa también respondió de manera increíble, o sea, todos ustedes estuvieron ahí presentes, y estamos muy contentos de ser la voz de esta nueva oportunidad y de este nuevo derecho ciudadano que nos están dando, y también para que todos se enfoquen un poquito en investigar de qué se trata, qué derechos tenemos, qué derechos adquieren al hacer esto por la vía legal, ¿no?, y si tienen dudas, investiguen, o por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro licenciado doctor Pavel Núñez, que él nos está llevando todo y nos asesora con todo, o sea, asesórense, porque no nomás es el casarte, o sea, es todo lo que conlleva, y todos los derechos, no se imaginan los derechos que contraen al hacer eso, que no los teníamos. Y que son en beneficio de nosotros como pareja, y eso es muy importante. Y también es importante consolidar que emocionalmente también te afectaba mucho no poder estar ante la sociedad casados, y la gente eso no lo comentaba, la lucha no era por lo emocional, pero sí se iba desgastando poco a poco, cada vez que lo negaban, cada vez que no estabas, y ahorita, por ejemplo, es como volver a sentir, ¿te entiendes?, el autoestima hasta el cielo, porque dices tú, ante la sociedad, y ante todos, ya somos legalmente casados, y recibimos el primer acta de un matrimonio igualitario, y eso es un orgullo para Sonora, sobre todo, y un logro para toda la comunidad. Me quedo con algo que dijiste ahorita, al fin Sonora se quitó esta máscara de moralista, y lo vimos en la legislatura pasada, cuando varias veces esta iniciativa fue presentada por la diputada Yumiko Palomares, y que no se pudo aprobar, porque se veía que los diputados votaban con sus convicciones personales y religiosas, y no por el bien de la mayoría, que el matrimonio pues de la comunidad LGBT es algo que siempre había existido, no es nuevo, lo que pasa es que pues no podían hacerlo legal. Quiero agradecerles a los dos que nos tomaran esta entrevista, y sobre todo felicitarlos. Muchas gracias, y gracias a toda la gente conocidos y no conocidos con todo lo que pusieron en las redes sociales, la verdad nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de nuestra relación, y también de sus comentarios, se los agradecemos de corazón, y estamos listos para cualquier cosa que pueda venir, apoyar, sea en beneficio de nosotros, o sea en beneficio de la comunidad, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Héctor y Luis Carlos, son las 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a pausa y regresamos. Gracias.